Más de tres horas duró el encuentro del presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, con los líderes del Paro Nacional, iniciado el pasado 21 de noviembre, y los voceros de las bancadas del Senado de la República. El Senado de la República se dispone desde ya a laborar continuamente en el periodo de receso sobre los temas de agenda legislativa y control político relacionados con las peticiones del Comité Nacional de Paro. El objetivo no es tensionar más la situación en el país, es distensionar la situación, que ya vaya volviendo la tranquilidad, pero que la gente sepa también que ese proceso de negociación de los puntos planteados por el Comité Nacional de Paro realmente tengan un desarrollo y apuntando finalmente a construir el acuerdo. Tras la reunión que contó con la asistencia de aproximadamente 18 voceros, García Turbay reafirmó su posición frente al tensionante momento que vive el país. Durante la plenaria del Senado, llamó a sus colegas a unar esfuerzos para propiciar espacios de diálogo con el pueblo colombiano. Yo seguiré haciendo todo lo que tenga que hacer desde mi presidencia para servirle a mi país en todo este problema en que estamos. De verdad que lo felicito. Nosotros, este es un Senado de puertas abiertas para que se abra la discusión decente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!